¡Suscríbete al canal! A esto de tener que jugarlo en modos pequeñitos o chiquititos, en fin, ya cada cual que tome sus propias, yo que sé, lo que quiera llamarlo, ¿no? Sus propias conclusiones, para mí, insisto y lo resisto, para mí los modos pequeños no son Battlefield, para mí estos modos pequeños no son Battlefield Y para mí deberían de centrarse única y exclusivamente, única, única y exclusivamente, ya toca en TCT equipo el modo Única y exclusivamente deberían de centrarse en modo conquista y grandes operaciones, y en modo avance, que está guapo, pero el resto de modos Bueno, aquí está el Sudán, con modo conquista patrulla Dicho esto, vamos a intentar jugar y a ver, intentar disfrutarlo Hombre, esta parte en concreto tiene buena pinta, aunque si esto es modominación se ve grandito, ¿eh? Hemos tomado el objetivo, Charlie El primer caído es de los nuestros ¡Hasta la próxima! Madre mía, la que les estoy liando yo aquí dentro, eh Por fin, mis refuerzos Y por fin me han cazado Y por fin me han cazado Uy, este mapa del Sudán Uy, 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 esta primera sensación en esta casa ¿Sabéis a qué me he recordado? A palomas de guerra en Suez Que era uno de mis mapas favoritos de Battlefield 1 A eso me he recordado esto, eh A palomas de guerra en Suez Tía puta, tú Normal, mira, había gente detrás en la ciudad Cuidado, el objetivo bravo está perdido No sé si pillarme un arma semi-automática Para disparar luego A distancias largas, o Es que fijaros que Que diseño de los edificios Para ir subiendo donde las cazas me gusta ¿Puedo ir por aquí? No me jodas A la que había subido por la escalera Me aparece uno por ahí Qué mala suerte, tío La lucha es cuesta arriba En este pueblecito Joder, tío De peca ¿Qué país es peca? El amigo tiene objetivos suficientes para ganar la lucha Tenéis que quitárselos ya Se están quitando muchos puntos El mítico tiro a tiro ¿Qué, te gusta campear? ¡Campea! Hay escaleritas para trepar por los edificios Eso está molón El objetivo bravo está perdido Bueno, ya está Joder, capturar solo una bandera Lo que se tarda en este puto modo, ¿no? Bien hecho Ya estamos con los skins invisibles Aunque le ha aparecido la puntada Ya hemos tomado el objetivo Alfa Ya hemos tomado el objetivo ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué tal pensas que han hecho ayer? ¡Ay, ese está uno de vida! Llego a seguir disparando Y le mato Llego a seguir disparando Y le mato El mapa está guapo No controlamos todos los objetivos No, tío, no, tío No, 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 no Esto sabe que significa Que se va a acabar la partida pronto Me gustaría saber entre otras cosas ¿Cuáles son los putos skins invisibles? Porque la gente está aprovechando eso de eso Buen trabajo El objetivo bravo Es no es ¡Puto revólver como falla, por Dios! el mapa está bonito en esta zona pensar que falta 10 no sé cuántas partes del mapa falta pero un montonaco de parte faltan joder con la escopeta ni voy a cogerme una escopeta me va a dar por culo no se ve ya que están de moda no dicho y hecho venga tienen shotgun démosle shotgun joder y justo salgo de ahí y aparecen estaba pillando ahí toda la cuenta atrás pues esto se va a acabar así que tengo otra idea me voy a coger el sniper por probar un car lo tengo con mira pero el rocí no me puedo subir arriba en todo va y se acaba la partida ahora que me he puesto de sniper en un tejado como un pedazo de cerdo pues señores y señores esto es al sudán de momento sólo se puede jugar en modos pequeños como el que habéis visto me he hecho 24 kills es que aquí no se puede hacer mucho más y ya sabéis dejar vuestro like y hasta el próximo gameplay o esperemos que se hagan conquista pronto porque para mí lo repito esto no es battlefield esto no es battlefield